No 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 las bochas No 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 Nos genauso el boliche No 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 Diosos otra onda shouldn't No 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 Si Hugo Lagartes Zombichos Las bochas Zombichos Lagartes Los vestos el boliche Lagartes Zombichos Lavostes Este que el tipo sabe Lagartes Los gestos el boliche Zombichos Lagartes Zombichos 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 Nadie друз course Pero este que traía camioneta solamente le daban Un gringo de Villa Rosario eh Diosos o toxicity protende eminane Olymp 관�o No pasa cuándo, me espera a nosotros o no ? La feo, el día que dije que yo esperaba que compran a las rostrizas que estaba cordial la bocha no 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 no, nos quito el boliche no 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 ¡Pam! 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 ¡Lagarty! 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 Tuve de colo, tuve de desfileres ¡Cristian Perdomo, DJ! ¡Candy! 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 Un gringo Villagozario y el único que le da lista dice que... ¡Lagarty! ¡Lagarty! ¡No no no no! ¡¿Lagarty?! ¡Lugar Kid! ¡Candy! 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 Un recito se repуетanos, conversamos rato y tomámos vinito y... todo sirviste...